Hola, yo no sé el amanecer Ay, dime, si estás junto a ti ¿Qué cosa? Dime, si estaba besándola Ay, sabe, no sé si te Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Dime, si estás junto a ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala 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 Amor mío, déjala, amor mío, déjala, amor mío, déjala. Amor mío, déjala, amor mío, déjala, amor mío, déjala. Amor mío, déjala, amor mío, déjala, amor mío, déjala. Dejala, 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 dejala 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 Dejala, dejala Dejala, dejala Dejala, dejala Dejala, dejala